Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1830 En Francia, la joven monja Catalina Laburé recibe su segunda visión de María, quien le pide crear la medalla milagrosa. 1879 Durante la Guerra del Pacífico, sucede la Batalla de Tarapacá, donde las tropas peruanas consiguen una victoria contra las chilenas. 1940 En California, nace el famoso artista marcial Bruce Lee. Es hasta el día de hoy el ícono más grande de las artes marciales. 1942 Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina Francesa decide hundir sus propios barcos y submarinos para mantenerlos fuera del alcance nazi. 1942 Nace el guitarrista y compositor estadounidense Jimi Hendrix. Es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. 1953 Estas fueron las efemérides de hoy. Por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.